El movimiento cívico Participación Ciudadana instó a las iglesias a que llamen a los partidos políticos para que respeten el pacto de civilidad. Marisela Porto Real está en la sede del organismo y nos tiene más detalles. Marisela. Gracias, buenas tardes. Al presentar su quinto informe sobre observación electoral, Participación Ciudadana consideró que de continuar esos pronunciamientos entre los candidatos a las elecciones del 20 de mayo, el ambiente político podría empeorar. Entienden que las organizaciones políticas deben tomar serias medidas para evitar hechos lamentables, de manera que no coincidan en actividades de campaña y asimismo implementar mayores controles en el uso de armas de fuego y bebidas alcohólicas. La realidad es que el pacto obligaba a que en la campaña se utilizara, oigan bien, un lenguaje que no generara odio, rencor. Ese es el término que utiliza el pacto firmado. Ustedes creen que cuando se habla de que usted es un alcapone, eso no genera odio, rencor. O cuando usted le dice gallo loco a una persona, eso no genera odio, rencor. Pues obviamente están violando el pacto. Medida que implique en un control de las armas de fuego que utilizan los militantes de los partidos políticos en las actividades proselitistas y del consumo excesivo de alcohol que hace que incidentes de esta naturaleza se generen. En otro tema, afirmaron que la mayoría de las alianzas aprobadas por la Junta Central Electoral se realizaron sin la debida transparencia y calificaron como muy grave el hecho de que siete partidos políticos no hayan presentado sus relaciones de ingresos y gastos ante el Tribunal de Comisión como lo establece la ley. Participación Ciudadana dijo además que ha integrado el 80% de los voluntarios que participarán como observadores en la próxima contienda electoral. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.